Hoy en Valledupar, el escritor Carlos Ramos realizará el lanzamiento de su nueva obra titulada El plagio y derechos de autor en la música caribeña. Este es un libro que se llama El plagio y el derecho de autor en la música caribeña, donde tratamos todo este tema referente a este fenómeno como es el plagio y la cesión patrimonial de canciones. El evento se estará realizando en la Universidad Aria Andina, hoy primero a las cinco y media en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo. ¿En esta obra qué encontrarán los lectores? Bueno, es una obra de 408 páginas, 8 capítulos, donde tratamos inicialmente qué es el plagio, qué es el derecho de autor, la historia fonográfica, cómo empezaron a grabar las primeras obras y tratamos cómo ha sido la situación de plagio y de derecho de autor en el vallenato, en el porro, en la champeta, en la gaita, en la cumbia y en los bailes cantados. Bueno, de pronto en esta obra encontraremos algunos reconocidos compositores que de pronto han llegado a hacer plagios, por decirlo así. Sí, es que el plagio generalmente era común y se daba de alguna manera porque precisamente lo que eran los contratos en esos tiempos. Entonces, como había que localizar al compositor, se le pedía, la casa editora le pedía, por ejemplo, al cantante que firmara y que la obra saliera a nombre de él. Entonces, esta situación generó muchos plagios, precisamente sin el cantante quererlo. Se dio de manera natural el plagio y después se siguió dando ya de manera consciente. Bueno, las personas que estén interesadas en adquirir esta obra, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, hoy tenemos el lanzamiento en Área Andina. Allí se estará comercializando el libro, tenemos un stand ahí para la venta del libro y a partir de mañana en la tienda con Pachipuco puede adquirirlo. ¿Valor de este libro? Cuesta 80 mil pesos, es un libro, trae 15 páginas a color, 408 páginas, 65 QR, donde trae como prueba todo lo que establece la obra. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, cajas automáticas. Aquí en Valle Rupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas Automáticas.